Habla Deportes Habla Deportes Habla Deportes Caracol Radio Barranquilla y enseguida tienen nuestro programa por supuesto a las 10 de la mañana. Hoy arrancamos lunes 8 de junio. Comenzamos una nueva semana, pero ya con la noticia de la reapertura de negocios y centros comerciales de la ciudad y comenzar a reactivar la economía. Si bien el coronavirus es un enemigo silencioso que hay que tener mucho cuidado, pues también la necesidad de las personas para poder traerles comida a la casa, avanzar, progresar, facturar y que no se apague la economía. Muchas personas tienen sus inversiones todas en sus negocios y hay que reabrirlo, pero siempre con las medidas de protección y de seguridad posibles. Hay que cuidarnos. Es una nueva vida. Hay que adaptarse a la nueva vida. Editor Luis Fernando Guerra, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le fue el fin de semana? Por ahí vi que estuvo pegado con la serie de presidente. Bastantes comentarios positivos y negativos. He visto positivos en Colombia, pero en Chile, en Argentina, no le gustó mucho la actuación ni de Andrés Parra, ni la historia. Eso y muchas noticias porque habrán novedades en el fútbol profesional colombiano. Se habla de la salida de Jorge Enrique Vélez. Los protocolos todavía no han llegado. Información por todas partes, pero usted tiene también resultados de jornadas deportivas, que eso también es positivo del fin de semana. Señor, ¿cómo va? Hola, Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Para mí es un placer estar con ustedes, contigo, Juan, en este inicio de semana. Y bueno, tú lo has dicho, una serie de presidente interesante. A mí me gustó. Tiene detallitos que obviamente se podrían mejorar o se pudieron hacer mejor como personajes como tal, pero me parece interesante. No haré spoiler para que la gente pueda verla y la disfrute, pero merece, merece la pena, Juan. Vamos a comenzar con los resultados deportivos de la jornada 30 que dejó la Bundesliga, que fueron estos. Friburgo derrotó 1-0 al Borussia Mönchengladbach. Leipzig empató 1-1 con el Paderborn. Fortuna Düsseldorf igualó a dos goles con el Hoffenheim. El Eintracht de Frankfurt perdió 0-2 con el Mainz. El Bayern Leverkusen cayó con Bayern Múnich 4-2. El Múnich prácticamente se asegura el título uno más de la Bundesliga, el octavo de manera consecutiva. El Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Jerta Berlín. Verde Bremen 0-1 Wolfsburgo 1-1 Unión Berlín 1-1 Schalke 1-1 Ausburgo 1-1 Colonia 1 con 84 minutos del colombiano John Córdoba, quien le faltó que lo alimentaran en ataque, pero hizo un muy buen trabajo en materia de sacrificio para el equipo de Colonia. Sin embargo, ojo Juan, yo creo que Córdoba, pensando en su carrera, debería dar un salto adelante y buscar un elenco un poquito más fuerte donde tenga mejores distribuidores de pelota, asistentes y que pueda hacer muchos más goles. Eso lo sabemos todos. Necesitamos un equipo para Córdoba, un equipo que venga chico con distintas funciones en la cancha. Pero bueno, eso se lo tiene que ir ganando con el tiempo. Lo viene haciendo muy bien, desde que están las selecciones juveniles de Colombia y ahora en un proceso importante en Alemania, hay que ir llevándolo de a poco. ¿Qué pasa cuando lo forzamos mucho a los jugadores? También tenemos información, NBA va a regresar a Disney. Mejor dicho, arrancamos de una vez con las efemérides, señor. Por favor. Por favor, querido César. Femérides del 8 de junio, un día como hoy de 1895, nace Santiago Bernabéu, futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid. Ha sido mandatario que más temporadas ha estado frente al equipo madrileño, al presidirlo durante 35 años hasta su muerte en 1978. El estadio tiene su nombre. Un día como hoy del 52, nace el futbolista argentino Juan Miguel Tutino. Atención, cuentas. Campeón con junior de Barranquilla en 1980. Un día como hoy del 83, nace Clint Clijsters, exjugadora de tenis, belga. El 10 de agosto del 2003 alcanzó el puesto número uno del ranking de la WTA. Fue ganadora de tres abiertos de Estados Unidos y un abierto de Australia. Un día como hoy del 84, nace el volante Javier Mascherano, símbolo de la selección argentina. Dato curioso de su trayectoria, debutó primero con la selección mayor de Argentina antes que con su propio club, River Plate. También vistió los colores de Corinthians, West Ham, Liverpool y Barcelona. Con su país fue subcampeón del mundo en el 2014 y de la Copa América en el 2015 y 2016. Gran carrera la del jefecito, Luífero. Mire, Juan, te digo que después de Messi, el jugador más representativo que ha tenido Argentina, sin duda alguna, en esta nueva década. De este equipo que salió subcampeón del mundo y dos veces subcampeón de la Copa América, después de Messi, viene este señor. Quien lo convoca a la selección argentina es Fekerman, ¿no? O es Bielsa. Sí, señor. Bielsa. Bielsa lo lleva primero a los olímpicos. Hay que revisar ese datico. Olímpicos de Atenas, claro. Claro. Avanzamos porque un día como hoy, de 1990, la selección de Camerún sorprende al mundo venciendo 1 a 0 en el partido inaugural del Mundial de Italia y campeón defensor. Argentina, el único tanto fue de Oman Villico. Pues, hay que recordar que un día como hoy se inauguró, ¿verdad? Una Copa del Mundo en Italia. Mi favorita. Ojo. Mi favorita. La mejor que usted ha visto. No sé, es que yo la considero que ahí comenzó todo con el fútbol. Me parece que ese video de Héroes 2 marcó la pauta, por lo menos en mi carrera y en mi vida. Juan, y es que hay que sumar que para los colombianos y estar en la 90 es muy especial porque fue volver a un Mundial después de mucho tiempo y con un equipo que agradaba a la vista. Sin duda para el colombiano, para el corazón, es importante. En Italia, no prevaleció el buen juego. Fue amarrete mundial. Pero fue bastante emocionante para nosotros. En todo. Alemania, Colombia, el pibe, Maturana. Ese fue cuando le dijimos al mundo, aquí está Colombia. Colombia. Avanzamos porque un día como hoy del 2005 en el Estadio Metropolitano, Colombia derrotó 3 a 0 a Ecuador con goles de Tresor Moreno, Martín Arzuaga. Tresor Moreno hizo dos. Juego válido por las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. Un día como hoy del 2003 con gol de Sergio Galván Rey, Once Caldas, derrota al Junior 1 a 0 en la final del fútbol colombiano en el Estadio Palo Grande de Manizales. Coronándose campeón. Arzuaga fue expulsado en ese compromiso. El árbitro era Imer Machado, me parece. Creo que era Imer Machado. Y bueno, después de Caldas que ganó la Libertadores el año siguiente, ¿verdad? Nada más y nada menos. Ok. Al Junior lo dirigía a Drahan Miranovich. Un día como hoy del 2018, Golden State Warriors se proclama campeón de la NBA tras vencer 4 a 0 en las finales a Cleveland Cavaliers. Kevin Durant fue elegido MVP. Y para cerrar, un 8 de junio del 2019, Junior de Barranquilla derrotó 1 a 0 al Pasto por el primer partido de la final del fútbol colombiano. Fabián Zambuesa fue el autor del tanto, que tuvo desvío en Gabriel Fuentes. Efemérides del 8 de junio. Fecha especial. Hoy cumple mi padre, Luífer. Cumple 71 años. Lastimosamente por el tema del coronavirus, pues, tengo tres meses que no lo veo. Hoy estuvimos abajo en su edificio con unos globos y María Isabel miraba hacia arriba, pero bastante fuerte, bastante fuerte. Llevo dos cumpleaños sin poder celebrarlo con él. El año pasado, como lo recordamos en la Efemérides, en su fiesta de 70, pues, Junior jugaba la final contra el Deportivo Pasto. Y, bueno, teníamos la transmisión para Caracol y había que trabajar. Y este año, por el coronavirus, desde un piso 9 hasta el piso, Luífer, fue bastante fuerte. Yo le digo, el sentimiento raro, extraño, mirando hacia el cielo ahí, con el sol en la cara y saludaba. Así que le quiero mandar un fuerte abrazo a mi viejo querido, que lo quiero mucho, que mucha fuerza, que en algún momento nos las vamos a desquitar y nos vamos a abrazar entre todos. Te quiero mucho, papá. Mire, Juan, solamente le voy a aportar algo. Está bien que pronto sea la distancia, pero créame que el sentimiento y el cariño es el mismo. Y usted lo dice, después habrá revancha. Como en el fútbol, en la vida también hay revancha. Así es, de esto salimos todos. Querido César, vamos con los informes de boxeo y béisbol de nuestro amigo Uber Bustamante. Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Fuerte abrazo para ustedes y, por supuesto, también para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Contamos las horas para que llegue la noche del martes. Mañana vuelve el boxeo al NGN Grand de Las Vegas. El Shakur Stevenson medirá fuerzas con el boricua Félix Alvarado, quien peleará por primera vez en Estados Unidos. Esta velada de top rank estaba programada para tener, originalmente, seis pleitos. La coestelar tuvo que ser cancelada debido a que Micaela Mayer, quien debía medirse a la africana Helen Joseph, dio positivo por coronavirus. También se han conocido imágenes de cómo ha sido el montaje para este evento, muy lejano en organización a las preparaciones de las grandes veladas. Esas fotos usted puede encontrarlas visitando las redes sociales de Habla Deportes. En otras noticias, sigue abriéndose la posibilidad de que Manny Pacquiao vuelva pronto al cuadrilátero. No se revela todavía el nombre de un próximo rival para el filipino, pero Buboy Fernández, entrenador en jefe del actual campeón del peso welter, aseguró que su entrenado no necesitará mayor tiempo de preparación para un regreso al cuadrilátero. Pasamos al béisbol y no con buenas noticias, ya que el panorama del retorno de este deporte luce cada día peor en los Estados Unidos. Los jugadores señalan que son los equipos de MLB los que están privando al país del espectáculo, y por tal motivo Bruce Mayer, quien es el jefe negociador de la asociación de peloteros, envió una carta a Adam Hallen, comisionado de las mayores, donde amenaza que un intento de jugar sin un acuerdo con los peloteros podría llevar a un bloqueo de cualquier intento de expandir los play-offs y negar el consentimiento para un sitio neutral en los juegos de post-temporada. Este fue un informe de Uber Bustamante para Habla Deportes Radio, en los 90.1 FM de Caracol, en Bajranquilla. Feliz mañana para todos. Bueno, Juan, y ya tenemos un invitado en línea, invitado del mundo del béisbol. Sí, señor. Bueno, campeón actual del béisbol colombiano con el vaquero de Montería, nos referimos al manager, nacido en Estados Unidos, pero con sangre venezolana. Osney Guillén, de 28 años, quien también dirigió el año pasado a Trade City Belly Cats en la clase A de Houston Astros, y quien se encuentra con nosotros desde Estados Unidos, desde Miami. Y bueno, primero que todos, Ney, darte la bienvenida, y queremos saber cómo te encuentras, cómo va todo allá en Estados Unidos, bueno, donde la situación está bastante caldeada con lo de George Floyd y también con el coronavirus. Bueno, bueno, gracias por tenerme, escucho, como vos sabes, mucho decirlo, su tierra y la igualdad ya, y sí, aquí estamos en los Estados Unidos ahorita, en una situación muy, hay un punto diferente con todo lo que está pasando con el coronavirus, ahora con una situación que ha pasado mucho y hay que tener un cambio, que es con la situación de George Floyd. Claro que sí, bueno, Osney, el béisbol como tal, a nivel mundial, está bastante, digamos, complicado, sobre todo en Estados Unidos, hay una gran pelea entre el sindicato, entre los dueños de los equipos, y bueno, por lo pronto las ligas menores se cancelaron, y seguramente esto te afecta a ti de alguna manera, Osney. Sí, 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 yo, gracias a Dios, este año agarré un trabajo con una compañía en Illinois, pero sí, hay mucha gente, ahorita ni las menores, sufriendo con eso, más que todo también los fanáticos, ¿sabes? No puedes volver en un momento tan difícil que les vole una de las cosas que los traje todos juntos, es algo difícil, creo que los padres también lo necesitan para poder entretener a sus hijos, también me siento muy mal por los muchachos del draft, nadie piensa en los muchachos del draft, sino que tienen 18 años casi jugando pelotas para llegar a su meta, y pues la pandemia no puede cumplir ese sueño. Bueno, Osney, pero el tema está bastante complicado, y es porque los peloteros no han dado a torcer su brazo, o sea, han, digamos, parado firme, no han cedido ante los requerimientos que quieren tener entre los equipos, pero parece que esto afectará también, de algún modo, a todos los equipos, a todos los peloteros en general. ¿Tú qué crees que debería hacer el béisbol para que pueda volver en algún momento en Estados Unidos, o para que pueda comenzar, mejor dicho? Dar el mérito a los peloteros que se merecen, creo que es lo más importante, creo que los peloteros ganan mucho más plata que los peloteros todos los años, ¿me entiendes? Es una cosa que, viendo este lado en gol ahora, es interesante, pero yo creo que es algo de los peloteros que ellos quieren, creo que ellos son los que van a poner sus vidas a riesgo, las familias de ellos a riesgo, su tiempo, en cambio los dueños van a estar haciendo los peloteros por televisión, y en su casa con su familia, los peloteros no. Así en el día es un riesgo cada vez que tú sales al terreno, pero es un riesgo muy grande para poner su terreno en la línea por 30 o 40 juegos, ¿me entiendes? Así en el día ellos van a estar haciendo su familia y lo que es más importante para ellos. Osney, con los buenos días, te habla Juan Salvador Bárcenas, director de Ola Deportes, ¿qué te dicen tus amigos del béisbol? ¿Cómo ven la situación? Pues estamos viviendo un tema de pandemia importante, pero ellos sienten miedo de regresar, hablo en Estados Unidos, en las grandes ligas, con los compañeros que tienes en las organizaciones, ellos que sienten, ¿qué está pasando ahora mismo por la cabeza de los peloteros de Estados Unidos, que viven en Estados Unidos? Sí, bueno, algunos sí quieren jugar, obviamente, pero las ganas siempre van a estar ahí para hacer grandes ligas. La situación más que todo es en sus familias, lo que están haciendo con los contratos no es algo muy bueno, que es bajando los salarios a un rango demasiado bajo, cuando ya los peloteros de Medio y Medio tenían un acuerdo, ¿me entiendes? Esa es la situación que está pasando ahorita, que ya tenían un acuerdo, y ahora de repente van a sacar ese acuerdo. Cuando el acuerdo creo que ya era 80% que le iban a pagar, cuando los peloteros el primer mes dijeron que no se podía jugar, ¿me entiendes? Ya ellos habían aceptado su crítica y lo que iban a hacer, y entonces ahora el Medio y Medio y Medio echa para atrás, entonces cuando ellos echan para atrás, obviamente los peloteros van a dar su opinión, y su opinión es que no van a poder jugar por ese precio. Profe, y aquí en Colombia, ¿qué has hablado con la dirigencia? ¿Qué te han dicho los muchachos también, incluyendo entrenadores y todo el mundo del béisbol colombiano? El béisbol colombiano yo creo que va por un lugar bueno, lo único que veo difícil allá de verdad es la situación de manejar la pandemia, que son las máscaras, los cuantos, por los días, yo por lo menos soy uno que tengo dos sobrinos muy chiquitos, que estoy con ellos siempre, entonces es la primera persona que yo estoy pensando cuando me tomo a estas situaciones, hasta uno cuando agarrando un taxi aquí o viendo mucha comida, pues no lo digo, pero depende de su familia. Yo creo que lo que hace difícil para la liga ya va a ser la logística, no solamente ellos, para todos. Recuerda que ellos ahora haciendo parte de la serie Caribe, ellos que tienen que tener reglamentos de Medio y Béisbol, o sea, chiquitos nuevos peloteros, hacen exámenes, los peloteros tienen que estar todos separados, no pueden estar más de uno en un cuarto. Yo creo que sí es posible. Bueno, Osney, quisiera saber esto, en los últimos días tuviste unos trinos, precisamente al vivo el colombiano, por un cambio que se ha hecho mucho eco en las noticias colombianas, y es que Alfaro pasó de los Toros de Cincelejo a los caimanes de Barranquilla. ¿Qué opinión te merece este cambio en la pelota colombiana? De pronto eso es un poco desigual el hecho de que un pelotero tan importante abandone un equipo como Toros y pase a un equipo que ya, una novena, que ya tenía bastantes figuras como caimanes. Pero, yo primero de todo quiero aclarar, como aclaré, después en los tweets míos, yo no estoy buscando empezar controversias, simplemente como yo ahorita no tengo contrato con Vaquero, no tengo contrato con Nadie, no he firmado con contratos profesionales, pero yo creo que a ustedes también les hubiera encantado saber por qué están cambiando al Faro, simplemente porque todos los años pasados que hoy no es final, y Calle Nara tiene mucho pelotero, bueno, entonces no es porque hagan mejores al Faro, pero es porque yo quiero ver cómo se van a reforzar los dos equipos. Sí, muy bueno para jugar en Colombia, es bueno para la liga de Colombia, yo siempre estoy con eso, yo siempre fui a Jalol Ramírez para jugar en Colombia en el pasado y hasta leí las gracias, porque eso, la gente no entiende lo grande que es eso para la liga, especialmente una liga como Colombia, que los floteros de ellos, ahora sí terminan las grandes ligas y están dando cara, ¿me entiendes? Para ver eso mucho en su espacio y poderlo llevarlo a los ciudadanos de la gente, a los prácticos jóvenes para que vean el lado nuevo del juguete, yo creo que es lo más importante para la liga. Osney, Osney, dame un segundito, tenemos una pausa de treinta segundos y volvemos enseguida, por favor, qué pena. En FM noventa punto uno, HJQU, y en AM mil cien, HJAT, Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. De regreso en Habla Deportes Radio, disculpa Osney, es un pequeño corte comercial, venías hablando del tema de lo de Alfaro y que no te han avisado, por lo menos nadie ha contado de la situación de las transferencias en Colombia, ¿verdad? No, y lo que digo yo, ustedes son prensos, ustedes me pueden decir por qué no cambiaron. Bueno, en ese aspecto, Osney, bueno, yo tengo el dato, la información, de que el cambio se hizo por Luis Yendis, relevista. Bueno, es la información que brindó Caimanes. Ahora, a eso iba precisamente, Osney, me permite un segundito. Si la crítica como tal es a la liga por no anunciar los cambios. No, no, la crítica es a todo el mundo. O sea, la crítica no es, no es, no es criticar. Es solamente yo como fanático preguntando, porque si cambian a Mike Trout, o para los Yankees, es lo que yo le estaba preguntando. ¿Por qué cambiaron a Mike Trout? ¿O por qué cambiaron a X personas? Hay dos lados de todos los cambios. La gente está viendo este cambio que yo me estoy metiendo porque es Alfaro. Pero si fueras a Ricardo Álvarez, yo también estaba preguntando, mira, ¿por qué cambiaron a Ricardo Álvarez? Como lo hice el año pasado. Si ven mis Twitter desde el año pasado, yo también en el medio de la temporada tu hiciste lo mismo, porque no lo han sentado información. Y lo tu hiciste para que los fanáticos, porque ayer, como te has dicho tú, todo el mundo sabe qué información antes que uno, entonces yo estaba buscando la mejor manera de buscar esa información. Y ahora, en estos días, la información uno la busca más rápido en el Internet. Si uno quiere un lugar para googlear, mira, Liga de Colombia, Transacciones, yo me quedé en el comando de Transacciones, pero no hay eso. Hay solamente la palabra, como usted hablaba por la frente y eso, yo hablé con tres personas de la prensa de Colombia y no tenía una respuesta. Entonces yo simplemente lo que hice fue preguntar por quién fue Alfaro el cambio, leí felicitaciones al Faro, y le pregunté, bueno, ¿por qué me cambiaron? Y tampoco me fue una respuesta, ¿me entiende? Entonces no es algo personal para nada. No es nada contra la Liga, nada contra el equipo. Creo que como el deber de todo el mundo, hasta los canáticos, como estoy repitiendo, y las otras gerencias, es que cuando digan, mira, cambiaron al Faro por tal persona, ¿me entiendes? Y hasta el oficial, no, bueno, pensamos que es este, pensamos que es este, no, porque a lo mejor, y si yo quiero esos peloteros, si yo tengo algo mejor para la oficina del Faro, o a lo mejor quieren cambiar a todos los peloteros que ellos regalaron para allá o algo así, ¿me entiendes? Claro, claro, Luífer, es que básicamente esto tendría que marcarse un precedente. Estamos hablando, un manager campeón del béisbol colombiano, el año pasado puso un tuit, este año fue igual. Pues, si lo está diciendo alguien que ha ganado, que está en el béisbol organizado, que su padre es una leyenda del béisbol, pues, la idea es también que tenga una mejor comunicación el béisbol colombiano, y que anuncie las transferencias de sus estrellas y de todos, porque es inaudito que se tengan que enterar por trinos o por redes sociales y, pues, que nadie avise a la parte de la organización. A mí me parece que eso es lo que está tratando de enviar. Ojalá lo que diga Osney, pues, se cambie para que se comunique mejor. Pero es un tema de comunicación, Luífer. A ver, es que yo sí me permito decir, no porque lo diga Osney, porque, bueno, Osney dice que no es una crítica, sino que es una postura, una posición que él tiene, pero yo creo que sí debería ser una crítica, por lo menos la hago yo de mi parte, a la liga, porque a la liga colombiana de béisbol le hace falta informar lo que está pasando dentro de los equipos. Porque, a ver, si uno revisa las redes sociales, poco es lo que hay del cambio de Jorge Alfaro a los caimanes. Si revisas la web, no hay web. Sí, entonces, sin duda alguna... Sí, exactamente. En este momento, la crítica debería ser a la liga colombiana de béisbol, a las personas que se encargan de comunicar el béisbol colombiano, que den esta información, porque, a ver, Caimanes brinda su información, Toros también hará lo propio, cuando lo hagan gigantes o cuando lo hagan vaqueros, pero debería haber un canal estricto, formal, presentado por la liga, que hoy no existe, y es uno de los motivos por los cuales la liga colombiana de béisbol de pronto es criticada, porque esa parte de comunicación es prácticamente nula. No, no, y lo que digo yo, pensando en la liga, yo siempre buscaba ayudar a la liga, no ayudar a un mequillén. Y lo que digo yo, los toros, los pantitos de los toros, porque los pantitos de los toros tienen una tremenda, una tremenda pantitada que yo me recuerdo cuando los plebofas ya les ha pasado, aunque estaban en su juego, le cambiaron su grande liga, no saben ni su grande liga, es como sacar a la cara de sus pantites, pero a otro lado, entonces me imagino que esta gente quiere saber a quién, a quién caminaron para allá, ¿me entiendes? Todo el mundo se trata de tres mares, pero los toros fueron los que estaban en la final del año pasado, ¿me entiendes? Tienen un tremendo equipo. Lo que yo veo raro es que ahora, porque siempre nos falten la serie de Caribe, como son las reglas en Venezuela y en Dominicana, no estamos así, no sé cómo, cómo trata, ¿me entiendes? Porque si yo le cambio a Brian Puebla y a Jordán Díaz, por el paro, no le fue interesado ese cambio. Claro, claro. Bueno, profe, muchas gracias por atender el llamado de habla, señor. No, que eso es lo que yo digo yo, que son cosas que nos tenemos que hacer como liga para progresar, para ver con las cosas pequeñas, los detalles pequeños que progresan la liga, y yo creo que eso fue un ejemplo que es la razón de Caimare, que dijo la razón que antes y los asqueros del año pasado pudieron llenar un estadio. Y comunicaban muy bien. Eso es lo que digo yo, yo le doy a Jesús Aldana, que es el mutante de nuestras redes sociales, que para mí te ganó de redes sociales de toda Latinoamérica, de toda la serie de Caribe, tiene que ir a las redes sociales, durante esta pandemia ha tenido los mutantes hablando y teniendo cosas, y antes igual, para dos equipos nuevos, dos proyectos nuevas llenar, el estadio de Barranquilla, el estadio de Montería, es algo grande, y los malditos se merecen eso, ¿me entiendes? Las cosas pequeñas como transacciones, están haciendo los muchachos boizas y cosas, ¿sí? Profe, todo esto sirve para pulir, para darle nivel, y para que las cosas tengan un mejor desarrollo. Estamos ya representando a Colombia, en la serie del Caribe, en temas importantes, lo más lógico que tenga que tener nuestro campeonato, es una página web, comunicarlo a través de un correo oficial, y que diga prensa, arroba, béisbol profesional colombiano, informando los movimientos. Esto seguro se va a marcar un precedente, y lo que diga el manager campeón del béisbol colombiano, seguro tiene que hacer más fuerza, para mejorar el nivel, y llevarlo donde usted quiere que llegue. Y eso es lo que digo yo, ¿sabes? Yo sé que ahorita no hay mucha noticia, entonces cuando yo pongo un tuit, así la gente lo agarra hasta, alguno lo agarra de una manera, alguno lo agarra de otra manera. Pero de verdad yo simplemente, curioso de gol, ¿sabes? Yo estoy diciendo, el año pasado trabajaron Ramírez con Carimane, ¿me entiendes? Es una cosa que la gente no entiende, estos muchachos para vaciar en Barranquilla, yo pongo en Barranquilla, como se llama ahorita, ¿tú sabes lo difícil que están los otros ahí? Complicadísima. La gente no ve, no es fácil hacia ahí, entonces mientras ellos traigan estas estrellas grandes, bueno, yo veo un poquito diferente, yo el año pasado mi equipo era jugador perfecto ahí, por la manera que jugábamos. Contra a Jardín Ramírez, lo difícil que vaciar en Barranquilla, contra a Jardín Sánchez, lo difícil que vaciar en Barranquilla, solamente porque son grandes ligas, esos muchachos no siempre juegan bien en tu país, ¿me entiendes? Lo que digo, no es porque es grandes ligas, no es porque es nadie, si fuera a ti o simplemente un cambio normal, si igual lo fuera preguntado, y eso es lo que quiero que la gente entienda, no que está buscando controversia, o peleando con Caipari, nada de eso. Yo al final del día me preocupo de equipo, y cuando estén los nueve equipos entre nosotros, nosotros buscamos qué hacemos. Claro que sí. Profe, muchas gracias por estar con nosotros en Habla Deporte Radio, espero que se cuide mucho, me saluda su padre, y bueno, en algún momento va a regresar la actividad, seguro que sí. Saludos, saludos, gracias por todo. Un abrazo grande. Osney Guillén, manager, oye, el bífero, estuvo, está, se le nota que él quiere el cambio de la liga, y esos son los detalles que pese a muchos piensan que las redes sociales no son importantes en la comunicación, hoy en este mundo prácticamente son todo el bífero. Mire Juan, son tan importantes las redes sociales, que las grandes ligas tienen, o contratan periodistas, que hacen investigación, y hacen de todo, por la propia liga, e informan a la gente. O sea, imagínese eso, y en Colombia todavía nos falta mucho para llegar a ese punto, obviamente no nos podemos comparar con tal como Estados Unidos, pero sí debemos buscar ese espejo para ir mejorando, y a ver, yo creo que hace dos años la liga había mejorado en comunicación, este año pasado empeoró. El Twitter de Osney Guillén dice, ¿Alguien en el béisbol de Colombia me puede decir por quién fue el cambio de Alfaro? Menciona la liga, por lo que sé, todo cambio tiene dos lados, entonces curioso por quién lo cambiaron. Pregunto como fanático del béisbol colombiano, ver a mi pana Alfaro jugar en su país, fuera algo bueno para la liga. Me imagino que los fanáticos de los toros también están interesados, a quien dieron de regreso por él. Todo esto lo puso en Twitter y ha generado la polémica. Bueno, Luis, pero hablemos del fútbol profesional colombiano, ¿verdad? Porque ayer comenzó el guión de la película con un blog que venía con toda, ¿verdad? ¿Vorágine puede ser? Sí, señor. Mire, con todo es poco. Es un muy buen artículo. Tiene algunos trataditos que de pronto, bueno, era una incógnita, pero sí te muestra un poco lo que ha sido la carrera de Jorge Enrique Vélez, cómo llegó a la presidencia de la Di Mayor, cómo ha sido su presidencia, y también los motivos por los cuales hoy la mayoría, o bueno, o gran parte de los clubes quieren que salga de esta postura, de esta posición de la Federación Colombiana del Fútbol, de la Di Mayor. Luis Fer, estábamos esperando el protocolo el viernes, ¿verdad? El protocolo no llegó el viernes. Estábamos esperando el protocolo, pues cuando dicen lunes, pues la gente siempre dice lunes primera hora, ¿verdad? Todo el mundo, son las 10 y 38, el protocolo no ha llegado, y parece que no va a salir hoy. Es que no es que el protocolo y listo, tiene que pasar a una revisión legal, una revisión comercial, y luego el presidente tiene que dar el ok. Luis Fer. Y estamos a la espera, sí, estamos a la espera también de lo que puede decir el presidente hoy, porque de pronto ese puede ser el momento. El presidente Duque. Exactamente, porque usted sabe que tiene un programa todos los días a las 6 de la tarde, y se espera que de pronto en ese programa, el dé las indicaciones de lo que va a pasar con el fútbol colombiano. Esperemos que sea así, porque se supone, Juan, que hoy comenzaban las pruebas a los futbolistas, y mientras el Uruguay comenzó ayer, en Colombia ni siquiera hemos dado el primer paso, aún seguimos esperando a la empresa, por ejemplo. Bueno, a mí me parece que ya va demasiado lento, y Pilar Velázquez, nuestra colega que trabaja en Semana, y que trabajó con nosotros en Caracol, escribe este trino, y ahora entiendo todo. Dice, arroba Pilar Velázquez B. Acabo de hablar con un dirigente, y me dice lo siguiente, si no sacamos a Vélez, el gobierno no nos da luz verde. La aspiración es sumar 21 opositores, y en asamblea extraordinaria, destituirlo. ¿Usted sabe cuántos opositores hay en este momento? En teoría, ¿cuántos? Sí, señor. Dieciocho clubes, hoy están a favor, de que el señor Jorge Enrique Vélez, salga de su puesto en la presidencia, es decir, faltarían tres votos más, para que se cumplan los 21, que señala este dirigente, que tuvo comunicación con nuestra colega, Pilar Velázquez. Nos falta mucho, ¿eh? Si bien, Jorge Enrique Vélez, y la salida de él, no es lo mejor durante este conflicto, ¿verdad? Pero los dirigentes se están dando cuenta, que la cosa con Vélez, no es que sea muy positiva, y los dirigentes del fútbol colombiano, al cada día tener una crisis distinta, como lo leímos el fin de semana, lo más lógico, es que ellos busquen un cambio, y una celeridad rápida, y consideran, que Jorge Enrique Vélez, es una piedra en el camino, y está frenando todo el bífero. Y a ver, pero me pregunto yo, los presidentes de los clubes. Me pregunto yo esto, Juan, ¿no se supone que el señor, Jorge Enrique Vélez, llegó a la ley mayor, porque era una persona con ascendencia, o con importancia, con contactos, en el gobierno nacional? ¿No se supone que esa era su carta de presentación? Que había trabajado con el gobierno Santos, que había trabajado con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ¿no era esa su carta de presentación? Lo que pasa es que no le sirvió mucho. Diciendo fechas, de lo del dinero internacional, en noviembre, en diciembre, en final de diciembre, que la otra semana, que el adelanto, que febrero, que marzo, que abril, que mayo, que junio, y todavía no ha llegado la plata. Supuestamente esta semana llegaba. Entonces... Sí, señor. Supuestamente esta semana llegaba. Entonces, yo sé que las cosas tienen su guión. Yo sé que las cosas tienen su línea. Y ayer, ese escrito abrió hoy la semana. Y la demora, y la no entrega del protocolo, es parte de la película. Y la película indica que Jorge Enrique Vélez es la última piedra para poder activar todo en el fútbol. Y esta lentitud es lo que lo va a terminar sacando. Sumado a que esta semana era otra fecha de entrega de dinero por televisión internacional. Mira, Juan, yo creo que el tema de la televisión en el fútbol colombiano, que se vence esta semana, porque el último plazo era el 12 de junio esta semana, si esa plata no llega, que es lo más seguro, porque ¿de dónde va a salir ese dinero si estamos en crisis absoluta en el mundo? Ese va a ser el frero de Viverente. Ese va a ser la decisión o va a ser lo que obliga a tomar la decisión para que este señor no siga. después verán ¿a quién ponen? Si ponen al presidente de la equidad al de Toro Fabio no sé a quien usted quiera a quien se le dé la gana pero este señor no puede seguir porque es la imagen negativa del fútbol colombiano. Es más, te pregunto esto, Juan, ¿con quién habla ahora Enrique Vélez? Si hace cuando llegó a la Di Mayor todos los días daba notas hoy está escondido no habla con nadie entonces la única manera de conocer su palabra es cuando hace un comunicado a la Di Mayor del resto no habla con nadie de vez en cuando con el alargue pero el resto no habla con nadie y no responde preguntas que tendría que responder como el derecho de la televisión internacional. Bueno, en esa situación estamos. Esperemos ahora a ver qué va a contar Diego quizás en el bar a las 2 de la tarde y esta noche en el alargue pero la situación va ahí y es lo que veníamos diciendo está muy lento Luífer está muy lento todo está muy lento y cuando a uno le dicen te voy a pagar el viernes y del viernes te dicen te voy a pagar el lunes así como en una situación real y todavía es el lunes y son las 11 de la mañana ya la persona dice esto me está saliendo pajarilla literal literal y es que no ha salido pajarilla y me parece que eso ya es cuestión juzgada Juan ese dinero no va a llegar y esperemos con qué sucede o con qué van a responder a los dirigentes del fútbol porque es que no tienen plata Juan mire no sé si podemos hacer brevemente repasar la notica que se publicó acá en la deporte radio una nota como tal donde se hace eco de la publicación del colega Alex Rodríguez Alex Rodríguez donde se dice que por ejemplo Junior perdió en estos tres meses 7500 millones de pesos es una locura una cantidad de plata demasiado exagerada América 6.000 millones y América defiende este señor Vélez Jaguares 2300 millones Envigado 2000 millones la equidad 1100 millones Atlético Nacional espera perder en todo el año 15.000 millones de pesos entonces a ver es muy difícil que los equipos puedan salir adelante teniendo esta crisis cuando ni tampoco hay la manera de solucionar por parte del máximo dirigente que es el señor Vélez Millonarios perdió el arquero y el 9 Santa Fe se le está yendo Zambuesa le dieron la carta de no renovación y todos los equipos están pasando por esto cada día Luífer puede ser que un equipo pierda a alguien importante o termine de dañarse la economía entonces se llaman los dirigentes y dicen si nos sacamos a este señor vamos a seguir esperando si a seguir esperando pero si esperando que y el gobierno no nos va a empujar realmente yo creo que el tema poco a poco se va decidiendo y la salida está más que segura de este señor no sé si mañana o si pasó mañana pero la salida de Vélez está segura cada vez más débil con los dirigentes informe de Jesús por favor buen día Juan Salvador para ti para Luis Fernando y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio el club mexicano rayados de Monterrey donde militan los jugadores colombianos Estefan Medina Áviles Hurtado y Dorlan Pabón emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde confirmó un caso positivo por coronavirus por otro lado después de tres meses con las puertas cerradas por la crisis sanitaria del coronavirus el Barcelona abrió nuevamente desde hoy al público las instalaciones que rodean el Camp Nou según informó la entidad en un comunicado además Lionel Messi volvió a entrenarse con el equipo de forma normal mientras que la Federación Española de Fútbol y la Liga anunciaron que en el momento que regrese el fútbol en todas sus competiciones profesionales y no profesionales se guardará un minuto de silencio en memoria de los miles de fallecidos víctimas del COVID-19 por su parte la Asociación Uruguaya de Fútbol inició la primera fase del protocolo para el regreso del fútbol profesional en el que se practicaron los hisopados para los jugadores de los clubes Boston River y Cerro respectivamente este fue un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes Radio en los 90.1 FM de Caracol Barranquilla gracias Jesús bueno Luífero otra vez tuvimos unas declaraciones de Iván René Valenciano esta vez con el doctor Barreto ¿verdad? con todos juegan y con Javier Castel ¿verdad? sí señor y dijo un par de cosas vamos más de un par de cosas vamos a escucharlo por favor ¿ya pa' qué? ¿ya pa' qué? ¿ah? ¿ya pa' qué? o sea ya 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 qué tengo 48 años sí como mejor ahora me entreno muy bien bacano no tomo licor tengo un físico espectacular pero ya pa' qué o sea ¿pero esa culpa de quién Iván? ¿de usted de la culpa que lo tenía? no del jugador del ser humano del ser humano o sea cuando tú mire en la época de nosotros de Juan Carlos de Javier nosotros no teníamos el coaching no teníamos ninguna persona que se te acercara a hablarte no teníamos el empresario gente que se preocupara por cómo invertir tu dinero o sea para tener un futuro mejor que tú solamente te preocupara por jugar fútbol y por prepararte físicamente de la mejor manera que no me digas Nicol Ortega ahora aparece en Twitter todo el tiempo y hablando y no sé qué y todo ya no hay nada que hacer o sea nada no es que ahora sí te voy a ofrecer 70 millones de dólares o un millón de dólares para contratarte no si quieres voy a ir el Huila con todo el respeto pero lo que quiero decir yo y lo que entiendo de las cosas es que tú tienes que saber cuál es tu momento y en qué momento estás el jugador de fútbol porque hoy el jugador de fútbol tiene todas las herramientas mire le voy a comentar algo Daniel Muñoz se va para Bélgica y el pelado está o sea aprendiendo a hablar inglés para poderse defender en ese idioma en Bélgica o sea está aprendiendo a hablar inglés tú crees que otro jugador hoy en la época de nosotros tú no tienes yo iba para Italia tú crees que yo cogí alguna vez y mira el italiano cómo se habla y las pastas o esto o cómo es el horario nada ninguna de esas cosas pero Michael Ortega cuando salió tenía todas las herramientas y él sabía las condiciones que tenía es como Pino que estos días lo entrevistamos no, sí es que me equivoqué y ahora aprendí sí ve a ver quién te paga en Colombia una plata y en el extranjero juega donde juega en Indonesia por allá juega pero no desaparece sí, ganas plata por allá pero desaparece tienes que darte cuenta en el momento en que están los arrepentimientos en el fútbol ya no valen porque el fútbol va pasando y las generaciones futuras te van comiendo entonces soy Michael Ortega y ahora estoy ahora me sé cómo entrenar sí ir al Cali que te pague 100 mil dólares ir a Junior que te pague 120 mil dólares ir al ¿cómo se llama? al Ibercurse que te pague 250 mil dólares no ya te sabes entrenar sí pero no te vas a pagar eso ahora juega porque te gusta simplemente pero no porque te sabes entrenar porque eso tenías que haberlo previsto antes el jugador de fútbol cree y piensa que va a jugar hasta los 80 años bueno yo quiero partir de la situación de que todos en esta vida merecemos segundas oportunidades o terceras o cuartas las vidas de todo el mundo son distintas considero que Michael Ortega se ha equivocado no tuvo un buen paso por Junior pero es una persona y estuvo por fuera y ha hecho cosas por la sociedad que habla muy bien de él como persona que pudo dar más en el Junior sí, claro pero lo de Iván René Valenciano no está bien no está bien porque Iván no solo ha tenido dos sino tres sino cuatro y hasta cinco cinco oportunidades y no está bien decir las cosas malas que hiciste en el pasado cuando puedes recuperarte a nadie le puede quitar el sueño de una persona si quiere ir al Junior él volvió al Junior Iván René porque en Italia no pudo y le dieron una oportunidad y le fue bien luego tuvo otros errores y le dieron otra oportunidad uno también tiene que tener un comportamiento moral y un agradecimiento con la persona y hay algo que Iván René Valenciano tiene que darle gracias a Michael y ellos saben y no está bien puede decir la verdad es ídolo del Junior pero fue innecesario para mí fue innecesario Luífer Juan permítame colocarme desde el otro lado de la vereda de su opinión pero de manera radical uno Iván René Valenciano volvió a Junior porque Iván René Valenciano el mismo que hizo goles en Junior las veces que quiso y cuantos quiso y por eso es el máximo goleador histórico de Junior y si volvió es porque su fútbol se lo permitió Michael Ortega no se merece una segunda oportunidad en Junior no porque las personas no merezcan una segunda oportunidad todas las merecen pero él no se la ganó porque es que a ver Juan él se fue de Junior como sea que se fue jugando bien jugando mal lo que sea pero se fue a Pasto se fue a Brasil se fue a Arabia se fue a Chipre que a menos que tú me digas que viste la liga de Chipre y que brilló y la descoció sabemos que eso no fue así por los números por las estadísticas entonces él en ningún lado brilló para decir sí quiero volver a Junior yo también quiero jugar en Junior Juan yo quiero ganar lo que gana Teofilo Gutiérrez pero eso no no va de acuerdo con la realidad y la realidad de Michael Ortega con todo y que es una gran persona lo ha demostrado con sus actos en estos días no tiene argumento futbolístico para jugar en Junior hoy Michael Ortega no tiene nada que hacer en el Junior de Barranquilla nada que hacer en el Junior de Barranquilla el Junior no lo va a contratar él no está diciendo Junior fírmeme él está en Chipre volvió y listo pero con qué autoridad moral tiene Valenciano hablar que la gente no merece segundas oportunidades eso es lo que yo cuestiono del resto si se merece si no se merece cada uno hace su camino y quizás como dice Valenciano que te contraten en el Huila tiene que comenzar en el Huila para llegar hasta el Junior yo lo que cuestiono es con qué autoridad moral Valenciano va a negar una segunda oportunidad en cualquier otro lugar porque es que no es recuperar futbolísticamente eso es lo que yo cuestiono más nada más nada pero a ver Juan bueno vamos al corte y terminamos con la opinión ¿le parece? sí señor dale caracol radio barranquilla en FM noventa punto uno HJQU y en AM mil cien HJAT caracol radio más compañía caracol radio más compañía de vuelta en habla deporte radio y sí obviamente nos encantaría escuchar a Valenciano lo más probable que esté en el bar hoy y también hablar con Michael Ortega porque la verdad que esto no está bien a mí no me gusta estos conflictos y no me gusta el conflicto de lo que diga Iván René y termine peor es lo que no me gusta ya el resto si va Junior o no ya es otra cosa Luífer adelante y termine maestro no a ver solamente esto cuando vino Lillo a Colombia lo único bueno que yo creo que dejó Lillo para el fútbol colombiano es una frase el derecho a opinar es respetable ahora cualquier opinión es criticable es un ídolo valenciano valenciano puede opinar y decir lo que quiera a ver no se necesita moral para opinar para mí eso es una realidad ahora uno critique lo que dice es otra cosa valenciano puede decir lo que quiera de quien quiera es su problema ahora digo una realidad entrenar hoy bien con la edad que tiene Michael Ortega sea la que sea no le abre las puertas para tener una segunda oportunidad de Junior la segunda oportunidad se gana y bueno para cerrar Juan el señor defensor barranquillero Alexis Pérez anunció que terminó su vinculación con el Querétaro por ahora es agente libre pero se presume que podría firmar con el Atlas buen defensor barranquillero y esperemos que pueda avanzar en su carrera y se quedó con el Paz en la mano sí señor porque se venció el contrato con Querétaro no renovaron me imagino que también por la crisis económica que se vive Juan habría que hablar con Alexis a ver si nos da una notica también y busquemos a Michael y a Iván René a ver qué hacemos también con esa situación esperemos hoy el bar y esta noche en el alargue editor habrán novedades en el fútbol colombiano la gente tiene que estar pendiente de las redes de Habla Deportes definitivamente si no se va Vélez no avanzan en el tema del protocolo como deben hacerlo así que minutos y horas contadas del presidente de la I Mayor ya lo dicen en todos los medios muchas gracias nos vemos mañana señor a todos le mandamos un fuerte abrazo hemos llegado al final de Habla Deportes Radio gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por escucharnos como siempre de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol en Barranquilla nos escuchamos mañana se quedan con Martín fuerte abrazo chau chau